Despertar en el frío abismo de tu ausencia es rodar por las horas perdidas en mi habitación Escapar de las brechas de un amor profundo es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esa ausencia tan grande, tan dura, tan honda que quiebra en pedazos mi razón Esa ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esa ausencia que duele en el fondo del alma que quema por dentro mi sueño y mi calma Esa ausencia de hielo, de piedra y silencio que corta las horas sin quedar Esa ausencia infinita de noches y días no tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas lavadas en tu alma y la mía Esa ausencia me grita que se acaba la vida porque no volverá No se volverá No se volverá No se volverá